¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a su canal de Estilocracia. ¿Conocen ustedes los tenis Nike Air Jordan? Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque son unos tenis clásicos, son unos tenis con historia, son unos tenis muy particulares que tienen una serie de detalles que los distinguen de todos los demás tenis Nike que hay, que usted sabe que son no docenas sino cientos de modelos de tenis Nike, pero los Nike Air Jordan son otra cosa y de eso vamos a hablar el día de hoy, a ver qué les parece. Michael Jordan es uno de los deportistas más legendarios de la historia. Su legado no se limita únicamente al baloncesto, es toda una estrella del deporte y es considerado uno de los mejores atletas del siglo XX. Gracias a su increíble desempeño, Jordan se convirtió en un ícono de la publicidad lo que llevó a que muchas marcas quisieran utilizar su imagen para publicitar sus productos. Sin embargo, fue Nike quien no solo le ofreció una imagen publicitaria, sino desarrollar una marca de tenis y ropa deportiva con su nombre. Precisamente hoy conoceremos la historia de Jordan Nike. Nike Jordan El origen de los Air Jordan como marca registrada fue el 7 de mayo de 1985, cuando Michael Jordan, campeón de la NCAA de 1982, campeón de la NBA con los Chicago Bulls y oro olímpico del 84, firmó un contrato de patrocinio de 5 años con Nike. El contrato tuvo un valor estimado de 2.5 millones de dólares más regalías, un gasto considerable aún cuando no se había aprobado a nivel internacional. La NBA prohibió los tenis Air Jordan por no cumplir con la política estricta de la liga en los uniformes y colores. Sin embargo, Jordan ignoró la prohibición y los utilizó, enfrentándose a multas de 5 mil dólares por partido. Nike no desaprovechó el momento y pagó felizmente las multas. Jordan vio su momento como novato en ascenso, siendo el jugador del año de la liga. Michael Jordan no solo cambió el juego, también los negocios alrededor de él. Y la marca Air Jordan es uno de sus muchos legados, con millones de ventas que aún sigue produciendo modelos nuevos año con año. Características Los Air Jordan 1 son los primeros en la serie que ofrecen la insignia familiar de Nike, diseñados por Peter Moore. Los Air Jordan 2 contaron con el logotipo de un balón de baloncesto con alas que se extiende desde ambos lados, mientras que los siguientes números contaron con el logotipo Jumpman, la silueta de Jordan saltando. Las superposiciones son de cuero para la durabilidad superior, con un bloqueo de color fácil, y con una zona perforada en el cuero que ofrece ventilación. Los modelos icónicos son los Air Jordan 1, los Air Jordan 2 diseñados por Bruce Kilgore en 1986, los Air Jordan 4 diseñados por Tinker Hatfield en 1989, los Air Jordan 7 diseñados por Tinker Hatfield en 1993, y los Air Jordan 2X2 diseñados por Wayne Edwards en 2007. ¿Tú ya conocías estos tenis? Deja tu respuesta en los comentarios. Esto es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de estos tenis. Si la información les parece buena y adecuada, ayúdenos a difundirla con sus amistades, y por favor búsquenos para vernos en la próxima. Muchas gracias.